Angel y Saga y J. Benz pasaron un gran susto con su bebé recién nacido y de casualidad mostraron su rostro. Angel y Saga y J. Benz se convirtieron en padres el pasado 9 de agosto del pequeño Mateo Alessandro y por el momento la modelo se ha mantenido distante de las redes sociales para dedicarse plenamente a su bebé. Sin embargo, como padres primerizos el cantante dio su testimonio sobre el gran susto que vivieron con el bebé al no poder calmar su llanto y esto fue lo que pasó. Además, Angel y Saga y J. Benz de casualidad nuevamente mostraron el rostro de su bebé y al parecer es igualito a la madre. Entonces, y ayer me pasó eso que ayer me asusté y también porque no teníamos mapeada del frío. Entonces, amor, pañal está seco. Igual vamos a cambiarlo por si las moscas. Lo limpiamos, le pusimos nuevo pañal, seguía llorando. Amor, leche, ya. Lo poníamos en el seno, lloraba, temblaba un poquito. Entonces yo les digo, frío. Tiene que ser frío. Fuimos al cuarto, le cambiamos la ropita, le pusimos otra ropita, lo envolvimos en dos sabanitas. Mi hermano se quedó dormido a los 30 segundos. ¿He triunfado? Se puede leer en el clip que colocó Jota en sus redes sociales. Aga comparte fotos inéditas de su parto natural. La ex chica reality Angel y Saga reapareció con una publicación en Instagram días después de convertirse en madre y compartió fotos inéditas de su parto natural. La popular negrita resumió en tan solo ocho fotografías como fue el parto natural de su bebé que lleva el nombre de Mateo Alessandro Benz Arizaga, el cual llegó al mundo hasta el 9 de agosto, luego de dos días de labor de parto. Les cuento que llegaron las fotos que hicimos en el momento de labor de parto. O sea que es la única fotógrafa que tiene el acceso para poder entrar, estar en ese momento y captar absolutamente todo. A través de su cuenta personal de Instagram, Angel y Saga y Jota Benz compartieron fotos hasta ahora no vistas de su parto natural. En las imágenes se puede apreciar la gran labor que hizo la pareja de Jota Benz para atraer a este mundo a la criatura. Incluso reveló por un momento no aguanté el dolor y le gritaba a la doctora cesárea por favor. Empezaron las contracciones el 8 del 8, siempre de la mano juntos por el mundo. Las contracciones cada vez eran más fuertes. Por un momento no aguanté el dolor y le gritaba a la doctora cesárea por favor. Nació Mateo el 9 de agosto del 2024 a las 10 y 18 pm sin soltarnos un segundo. Nuestra familia Benzanken Arizaga se puede leer en estas 8 fotografías que Angie compartió en sus redes sociales.